Erick Gómez, ¿realizamos inspección antes de lo que va a ser el simulatro del sismo del 15 de noviembre? Sí, mire, nosotros como Defensa Civil hemos venido para ver sobre su participación de ellos el 15 de noviembre. Asimismo también sobre el apoyo en el recojo de heridos que va a haber en diferentes partes de la ciudad. Justamente la licenciada en primer día se encuentra a cargo de todo esto, nosotros estamos haciendo las coordinaciones, justamente el personal técnico de Defensa Civil le va a ser la marca a los círculos donde hacen su evacuación en la parte de acá y que cumplan todos. Asimismo también el día de hoy ya hemos coordinado con el Centro Comercial Plaza Sol, Mercado La Palma y venimos trabajando con diversas instituciones, con entidades crediticias, centros educativos. ¿Cuántos serios podría atender en el simulacro? Este simulacro, este hospital tiene gran capacidad, es muy bueno, el hospital regional, supera, en caso de haber un sismo de gran magnitud, sí están en condiciones, señor, una gran cantidad, con la infraestructura moderna que cuentan y su equipo. ¿Y las ambulancias ya se han coordinado también? Sí, justamente, a eso es que también he venido, ellos van a recoger un herido de la Municipalidad Provincial de Ica. Nosotros ya hemos venido a hacer las coordinaciones, así como también el Hospital de la Solidaridad, hospitales de salud, nosotros también la Municipalidad tiene una ambulancia, la Compañía de Bomberos y la Oficina de Defensa Nacional, con quien coordinamos mucho, el Ministerio de Salud, es el doctor Borja quien está a cargo, hay mucha coordinación, también y también con el gobierno regional. ¿Qué faltaría aquí en el hospital de las señalizaciones? ¿Qué faltaría? Nosotros justamente, ellos tienen todo, como usted podrá ver, tienen todas sus señalizaciones, tienen sus luces de emergencia, tienen sus camiones, todo, es una infraestructura moderna que cumplen ellos con todas las normas de medida de seguridad. Gracias.